La recomendación de la semana Y para la recomendación de esta semana hablaremos del libro La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, pero como siempre una pequeña biografía del autor. Carlos Ruiz Zafón, nació en Barcelona el 25 de septiembre de 1964. Escritor y guionista, fue uno de los autores contemporáneos más conocidos de España. Siendo su novela La sombra del viento, uno de los libros más destacados con más de 12 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Estudió en el Colegio de los Jesuitas de San Ignacio de Sarriá. Se matriculó en ciencias de la información y empezó en el mundo de la publicidad, llegando a ser director creativo. Sin embargo, en 1992 decidió centrarse en escribir. Tras el éxito de su primera novela, El príncipe de la niebla, emigró a Estados Unidos donde escribió guiones mientras continuaba publicándole. Las primeras obras de Zafón se enmarcarían dentro del género juvenil, con grandes dosis de fantasía. Corresponden a esta época obras como El príncipe de la niebla, El palacio de la medianoche, Las luces de septiembre y Marina. En 2001 salió a la venta La sombra del viento, novela que ha sido traducida a 45 idiomas y convertida en un éxito de ventas en los principales mercados editoriales del mundo. En 2008 publicaría una continuación, El juego del ángel, que logró batir un récord al obtener una tirada inicial de más de un millón de ejemplares. Le siguen El prisionero del cielo, en 2011, y El laberinto de los espíritus, en 2016. Estos cuatro libros componen la tetralogía El cementerio de los libros olvidados. Entre otros premios, Carlos Ruiz Zafón obtuvo galardones como el premio EDB, el Fernando Lara de novela, el concedido al mejor libro extranjero en Francia, el Barry Award, el Nielsen, entre otros. El cáncer acabó con su vida el 19 de junio del 2020, en Los Ángeles, California, a la edad de 55 años. El libro La sombra del viento nos transporta a Barcelona después de la guerra. Nos empieza a narrar la historia de un chico llamado Daniel, al cual su padre, en un momento a la edad de 8 años, lo lleva al cementerio de los libros olvidados. Y en ese lugar, su padre le da la tarea a elegir un libro al cual lo va a tener que cuidar como si fuera lo más importante de su vida. Lo que no esperaba Daniel es que el autor de ese libro estaba rodeado de misterios, ya que en un momento nunca se supo nada sobre él, solo aparecían sus obras, las cuales no fueron muy reconocidas en aquel entonces. Esto llama la atención del joven muchacho y empieza a indagar sobre la historia y los acontecimientos que lo rodeaban al autor. Este es un buen partaguas de la historia, de aquí se desarrolla todo lo demás, es una historia larga pero que se disfruta todo. Nunca llega el momento en el que te aburres de leerla, al contrario, quieres continuar la lectura para saber qué pasa con los personajes y cómo se van desarrollando todos los acontecimientos. Bueno y para dejarlos con las ganas de leer el libro, les voy a leer un pequeño fragmento, que dice más o menos eso. Me acurruqué contra la puerta y saqué el libro de Carax del interior de la chequeta. Lo abrí y leí de nuevo aquella primera frase que me había capturado años atrás. Aquel verano llovió todos los días y aunque muchos decían que era castigo de Dios porque habían abierto en el pueblo un casino junto a la iglesia, yo sabía que la culpa era mía y solo mía, porque había aprendido a mentir y guardaba todavía en los labios las últimas palabras de mi madre en su lecho de muerte. Nunca quise al hombre con quien me casé, sino a otro que me dijeron que había muerto en la guerra. Búscale y dile que morí pensando en él, porque él es tu verdadero padre. Sonreí recordando aquella primera noche de lectura febril, seis años atrás. Cerré y me dispuse a llamar por tercera y última vez. Espero que el fragmento haya sido lo suficientemente bueno para que se lancen a conseguir este libro y le den una muy buena lectura. Y para aquellos olvidadizos, el nombre del libro es La Sombra del Viento, de Carlos Ruiz Zafón, editorial Buket.